Pero la cuestión sigue estando allí, sino porque siguen teniendo todos estos símbolos en sus iglesias. En fin. Mirad ahora una aproximación histórica al tema de la astrología. La astrología que conocemos nace en Mesopotamia, antes del año 3000 a.C. Los testimonios más antiguos que se conocen se refieren a la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, del 668 al 625 a.C., quien poseyó manuscritos de astrología de procedencia egipcia fechados cerca del año 3000 a.C. Hay que recordar que la civilización sumeria, probablemente la que dio origen a las demás de la zona, se asienta en Mesopotamia hacia el año 3500 a.C., sin que se sepa su procedencia. El imperio egipcio se crea alrededor de la figura del faraón hacia el año 3000 a.C. y es la misma fecha del primer periodo elvédico en la historia de la India. Todas estas culturas tienen un origen común, un sistema de dioses politeísta, y figuras solar, lunar, de Venus o del cielo y la tierra. En todas existe documentación astrológica. En la India, por ejemplo, existe una referencia a un tratado astrológico llamado Kamaninkya, dentro del libro de Krushnua, en los Vedas, que describe las constelaciones en el momento de nacer Krishna, octava reencarnación del dios Vishnu, y al que los astrólogos levantaron su horóscopo natal. De la misma forma, se sabe que la biblioteca del faraón Ramsés II, de entre los años 1300 y 1236 a.C., reunía innumerables obras dedicadas a la astrología. Ya veis que la astrología es algo que está prácticamente en los anales de la historia de la humanidad, en los mismos principios. La propia Biblia, que esconde textos y frases mucho más complejos de lo que puede parecer a simple vista, otorga el título de Sabios a los astrólogos. Tal y como cuenta el libro de Daniel, el año segundo de su reinado, en el 604 a.C., el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Mandó llamar a los magos, a divinos, hechiceros y astrólogos, y les ordenó que le explicaran su sueño. Al no satisfacerle con la interpretación, dio orden de matar a todos los sabios de Babilonia. Daniel entonces dice que no hagas perecer a los sabios de Babilonia, yo interpretaré al rey su sueño. Al hacerlo el rey le hizo jefe de todos los sabios de Babilonia. Es decir, Daniel, un profeta de la Biblia, fue jefe de todos los astrólogos. Bien, esto debemos matizarlo, porque que el rey hablara de sabios y que Daniel citara a los sabios como siendo astrólogos y sabios a la vez, es porque así se consideraba en Babilonia a los astrólogos que eran sabios porque conocían las cosas ocultas. Pero cuando Daniel dice esto, no está dando la opción de que realmente eran sabios para Dios, sino que eran sabios en cuestión satánica, que es muy distinto. Y Daniel es puesto como líder, como jefe de todos los sabios de Babilonia, porque toda esta gente jugaba adivinaciones y Daniel, gracias a Dios, tuvo la revelación directa del Señor para dar la interpretación exacta del sueño más que había soñado el rey. O sea que esto debemos matizarlo, porque si no vamos a confundir las cuestiones bíblicas con astrología cuando esto no es así para nada, sino que durante toda la Biblia se condena totalmente a esta forma de adoración satánica. La astrología en sus primeros tiempos se dedicaba al estudio de vaticinios astrales, agrupados en cuatro categorías, luna, sol, planetas y fenómenos meteorológicos. Es a partir del año 800 a.C. cuando se convierte en fuente de adivinación del Estado, y para ello los reyes tenían observadores en todos los rincones del reino, enviando informes de posiciones celestes. Es posteriormente cuando aparece el estudio del horóscopo individual, siendo el más antiguo del que se tiene noticia, el de un niño nacido el 29 de abril del 410 a.C. De Egipto la astrología fluye hacia Grecia y Roma, donde tuvo gran aceptación, y donde surgen los arquetipos divinos aplicados a los planetas, Marte, Saturno, etc. Dotándolos de sus características. Tiberio, del 42 al 37 d.C. la protegió, porque fueron astrólogos los que le auguraron que sería emperador. Y fue un griego de Alejandría, Egipto, el que basándose en los estudios de Hiparco, siglo II a.C., quien descubrió la precesión de los equinoccios y catálogó más de mil estrellas. Ptolomeo, el que escribió la primera enciclopedia de astrología, el Tetraviblos, en el siglo II d.C. Los árabes contribuyen al desarrollo de la astrología introduciendo los partes y las casas, fundamentales en la astrología de nuestro tiempo y con estudios de la influencia cósmica sobre el mundo vegetal. El más importante, Albu Mansar, 805-885 d.C., predijo con extraordinaria exactitud el nacimiento de un profeta menor seis siglos más tarde, llamado Lutero. El estudio astrológico también en España estaba junto al álgebra, la geometría y las matemáticas. Bien, ya veis como aquí, una vez más, hay otra ramificación de una creencia que se dice monoteísta, que está plenamente implicada también con lo mismo, con la astrología. Por tanto, el espiritismo estaba dueña de todas las culturas paganas de todos los tiempos, ya lo hemos visto antes, pero además a estas nuevas religiones, como fueron el catolicismo y como después llegó a ser el mundo del islam. Mirad cómo hay un nexo común a todos, que es el espiritismo y muchos de ellos ni lo saben. En la Edad Media, debido a la rígida moralidad de las tres religiones occidentales, cristianismo, judaísmo e islam, comienzan las persecuciones a la astrología. San Agustín la ataca y a partir de él se la equipara con la magia. El santo oficio la relaciona con las creencias erróneas del judaísmo y el islam y la proscribe. Sin embargo, algunos pensadores, como santo Tomás de Aquino o san Alberto Magno, del siglo XIII, tratan de deslindarla de la nigromancia, aunque no apoyan totalmente su práctica. Se dan casos curiosos como el del cardenal de Allí, que, a pesar de criticar la astrología y sin creérsela totalmente, la estudió y realizó predicciones completamente exactas, como la llegada del protestantismo a la revolución francesa. En su libro Persecuciones de la Iglesia dio una fecha para esta última, 1789. Bueno, pues mirad cómo a través de todo este sistema se quiere pronosticar siempre el futuro. Y Satanás, evidentemente, sabe cómo mostrar ciertas cosas, porque también tiene dominio sobre muchas cosas que tienen que acontecer. Y luego, claro, la gente se lo traga a la perfección. Y por si fuera poco, ya veis que hubo durante un tiempo una disputa de si esto estaba bien o no dentro de la Iglesia, pero allí se ha quedado en el fondo. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento y el Humanismo, las cosas cambian. Muchos papas consintieron o se entregaron abiertamente al estudio astrológico, como Julio II, León X, Pablo III, Urbano VIII. Incluso el Papa Sixto XIV se confeccionaba a sus propios horóscopos, siglo XV al XVII. De esta época es el más famoso astrólogo de la historia, que es Michel de Nostradam, llamado Nostradamus, que vivió de 1503 a 1566. Mirad cómo aquí también se nos cuenta la historia claramente. Cuántos papas no han participado de todo esto y se han quedado tan anchos. A partir del Renacimiento se produce un auge de las disciplinas científicas y la astrología empieza a desligarse paulatinamente de la astronomía. Y curiosamente la Iglesia, tan respetuosa ahora de la ciencia y tan poderosamente crítica con la astrología, considerada pecado grave en el nuevo catecismo, considera más peligrosa la astronomía que la vieja astrología y persigue más a los científicos que a los astrólogos. Así, Giordano Bruno es torturado y quemado vivo en Roma en 1600 por la publicación de un libro en el que se mostraba de acuerdo con Copérnico y su teoría leocéntrica. El mismo Galileo estuvo a punto de pasar por el mismo trance. Mientras tanto, grandes astrólogos como Maureen de Villafranche o William Lilley del siglo XVII trabajan al servicio de los reyes Luis XIII y Carlos I de Inglaterra. Ya veis qué historias ha habido detrás de todo esto. Sin embargo, la ruptura estaba preparada y aunque grandes astrónomos como Ticho, Brahe, Kepler o Newton eran estudiantes y practicantes de la astrología y sus obras científicas estaban perseguidas por la Iglesia, la influencia sobre todo de este último y sus leyes fue definitivamente en esa ruptura. El concilio de Malinas condena irremisiblemente la astrología en 1607, tal como había pronosticado con exactitud Nostradamus, y en 1666 se cerró el Colegio Astrológico de París y se prohibió levantar cartas astrales en toda Francia. Por si esto fuera poco, en 1710 se dejaron de imprimir las efemérides necesarias para hacer un horóscopo. Sin embargo, y coincidiendo en el tiempo con el descubrimiento de Neptuno, la astrología renace en la Inglaterra y Sabelina durante el siglo XIX, y a través de Jung y de sobre todo el movimiento Rosa Cruz, renace el interés y se produce el auge de la astrología en la actualidad, aunque desde un enfoque mucho más psicológico. Bien, aquí hay que matizar algo. Isaac Newton sí que estuvo puesto en toda esta parte oculta, pero después, estudiando la Biblia, se dio cuenta de su error y se apartó totalmente de ello, y llegó a ser uno de los mejores comentaristas de profecía bíblico, y no por el asunto astrológico, sino por el estudio de la palabra de Dios, que es muy distinto. Esto vale la pena señalarlo. Después, todo lo otro que podéis ver aquí de influencias y no influencias, estas luchas por permitir o no permitir la astrología, sobre todo a nivel de la Santa Sede, no es más que una tapadera para seguir haciendo lo mismo, porque nada siguen tocando. Y ahora vamos a ver textos bíblicos referenciales al respecto. Vamos a analizarnos cuántos textos bíblicos que hacen mención sobre los cielos, sobre los astros, etcétera, etcétera, en visión bíblica totalmente. Veremos qué tiene que ver los textos bíblicos con el asunto de Zodíaco, con los astros tal como se quieren interpretar. ¿Hay algo en todo ello de paralelismo? ¿Hay algo de correspondencia? Vamos a verlo. El primero lo hallamos en Deuteronomio 4, 19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mirad cómo una vez más Dios nos lo advierte. El Señor es el creador, ha hecho los cielos absolutamente para todos, el ejército del cielo, las estrellas, los astros en general, el sol, la luna, y advierte a su pueblo, cuidado cuando mires para arriba y veas esto, y te tiendas a querer inclinarte a ello y servirlo. Porque esto es lo que hacían los paganos que dejaron de seguir a Dios. Cogieron la creación de Dios y la adoptaron como si fuera prácticamente el mensaje divino desde el cosmos. Gracias. 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 Gracias.